Señores, Gerald Pérez con nosotros, prospecto de los Dodgers y por supuesto, celebrando por todo lo alto esta gran edición del juego de estrellas 2024. Cuéntame qué significa para ti poder estar aquí rodeado de tantos muchachos talentosos y que vienen también muchos jugadores de larga historia y de mucha trayectoria. Bueno, primeramente dándole gracias a Dios, tú sabes, porque sin él nada es posible, a mi familia y siento que es una gran experiencia, o sea, para mí es algo increíble porque no pensé que llegaría tan pronto y de verdad que me siento muy emocionado viendo tantos muchachos talentosos que prontamente van a hacer grandes ligas, si Dios lo permite, y compartir con ellos aquí en el local y compartir este juego de verdad que significa mucho para mí. Tú tienes la facilidad de pasearte por el infil, entonces quiero saber primero cuál es tu posición natural y también qué tan difícil ha sido para ti poder desenvolverte en diferentes posiciones dentro del cuadro. Bueno, yo confirmé jugándose Sior Eto'o y bueno, los Dodgers siempre ellos dicen que, o sea, es como una de las, no una ley, pero ellos dicen que mientras más tú te desenvuelvas, exacto, más tú te desenvuelvas en todas las posiciones, más chances tú tienes de seguir avanzando. Y para mí, o sea, es un poquito, ha sido un poquito a veces tedioso, pero con muchas repeticiones yo siento que eso, vamos a seguir mejorando. General, en tu equipo, en el equipo de los Dodgers, está el androide Shohei Otani. Cuéntame, ¿te ha tocado la oportunidad de verlo en algún momento? ¿Qué piensas tú de Otani, de todas las cosas que puede hacer? Bueno, él, para mí, es el no humano. Yo tuve la oportunidad de verlo en un juego de print training y es un tipo alto, fuerte y enfocado. Entonces, es alguien que, o sea, que tú quieres seguir para toda la vida. ¿Expectativas tuyas hacia las grandes ligas? ¿Cuáles son los planes de trabajo? Y por supuesto también, ¿cuál es ese pelotero ideal que tú miras y tú dices, cuando yo llegue a las grandes ligas, yo quiero ser tu mejor. Bueno, la expectativa es seguir trabajando, seguir trabajando, enfocado, seguir aprendiendo de tu compañero siempre. Y, ¿qué te digo? Mi pelotero es Ronald Acuña. ¿Cómo está el inglés tuyo para finalizar? ¿Está bueno? Me defiendo, me defiendo. Tú sabes que él de la Cruz se ha hecho viral porque se ha puesto a estudiar inglés, dijo que quiere aprender japonés para hablar con Shohei Otani. Entonces, ¿cuáles son tus planes en esa área? Bueno, seguí aprendiendo inglés, escuchando a los muchachos hablar, yo siempre como que aprendo alguito, tú sabes. Y de verdad que el inglés me gusta mucho y seguí aprendiendo, no está de más nunca. ¿Equipo de la Liga Dominicana? Doctor. Doctor. Sí. Bien, a darlo todo hoy, ¿eh? Gracias. Nos continuamos con más de esta cobertura especial. Gracias. Gracias. Gracias.